El Evangelio según San Mateo En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba ¿Es lícito a un hombre repudiar a su mujer por cualquier motivo? Él le respondió ¿No habéis leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer? Y dijo Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne De modo que ya no son dos sino una sola carne Por lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre Ellos insistieron ¿Y por qué mandó Moisés darle acta de divorcio y repudiarla? Él les contestó Por la dureza de vuestro corazón os permitió Moisés repudiar a vuestras mujeres Pero al principio no era así Pero yo os digo que si uno repudia a su mujer no hablo de unión ilegítima y se casa con otra comete adulterio Los discípulos le replicaron Si esa es la situación del hombre con la mujer no trae cuenta casarse Pero él les dijo No todos entienden esto Solo los que han recibido este don Hay eunucos que salieron así del vientre de su madre A otros los hicieron los hombres Y hay quienes se hacen eunucos ellos mismos por el reino de los cielos El que pueda entender Entienda Palabra del Señor Bueno pues Ahí está una vez más El tema De la unión Entre un hombre y una mujer Jesús Dice que Al principio fue así Dios une al hombre a la mujer ¿Y cómo habrá que entender todo esto? Pues A mí este texto siempre me ha llamado la atención Porque Ante La respuesta de los discípulos Si esa es la situación del hombre con la mujer No trae cuenta casarse Jesús lo dice con toda claridad No todos entienden esto Solo los que han recibido ese don El don pues de vivir en pareja El don del matrimonio Es muy importante El tener hijos basta sembrar la semilla Y que esta sea fecunda Pero vivir en pareja El matrimonio Es un don Y no siempre Se hace referencia a él Como si Se decía antes Todos Matrimonio es para todos No Según el texto de Mateo El matrimonio es para aquellos que han recibido Este don La vocación al matrimonio pues Hay que tenerla en cuenta Y es muy importante Que tengan un buen día Y el Señor nos bendiga Gracias por ver el video